Hola Somos soldaditos Siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro Evangelio Alexito Venite aquí con nosotros Venga Mijo Quita la mano Francisco esperándolo Ay que oro Mirrín Mira que está Tito esperándote Chile Lechito que me venga Ay no lo quiso hacer barra Alexito mire tío No lo quiso No es duerme Está empezando a hablar con Alex Bueno Si alguien me pregunta como estoy Yo le digo bendecido Duesto Galileo Yo solo Espero ese día Cuando mi Cristo Tito sacó La banana de la red Y de tener banana Mira Quesito Hay banano Yo quiero Bueno Solo espero ese día Solo espero ese día Cuando Cristo Estoy agradecido Señor Aleluya Claro Bueno yo necesito saber Quienes son los que están conectados Que reporten ahí Merar y melgar saluditos Merar y melgar saluditos Desde adonde nos Sintoniza Estamos con el gozo De la salvación En esta mañana Dándole bienvenida Al mes El mes del amor De mi tierra Porque es el día de la madre En este mes de mayo En este mes de mayo Que ya podemos ir a pescar Que ya podemos ir a pescar El luchita Liste De que venga Podemos ir Porque ahí no está Y ya está Lo amor Si ya podemos ir a pescar Si ya podemos ir a pescar De verdad Por brindarme el perdón Por tu fidelidad Por tu fidelidad Por tu fidelidad Para mí La mansión Por tu fidelidad Por tu fidelidad Muchas gracias Gracias al señor ¿Cómo se dice? Cuando termina Se vaya para allá Por el fidelidad Para ir a pescar Que no puede caer La chota No porque Ya le raba Lo pica El día Y podemos ir Cantemos Levanten las manos Yo ya Primero de mayo De verdad Que ya podemos ir a pescar Si Ya Oh perdón Oh perdón Vamos a cambiar De género No tengas miedo Que el volverá Al levantar Aliste las cacerolas Claro que si Ya están listas Y aquí nos gusta El pescadito A todos Él volverá Nunca les vayas Si la corona Él levantará Volverá Allá en las nubes Al levantar ayer viene muy bien él volverá muy pronto sigue bien hasta la etapa final él volverá lo regalan el bello ese claro aquí está yo allí mira alguien que deje este coger ¿no? él es muy bien lo cantemos, pues levanten las manitas él volverá ya tiene sueño no sigue firme estará la etapa final Dani, saluditos hasta la esperanza equivocada volverez levantar nuestro promedio no pierdas tu fe el tiempo es corto ya vean que le está ayudando eso ayuda pero que ese es de una buena cuchara te dará te dará te dará te dará te dará te dará allá en las nubes levanta todo aquel que dejo el fiel él volverá que fue fiel lo tanto muy pronto sigue firme hasta la venta afirmar Agarra la voz. 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 Mi pasión os dejo, esta parte no, y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo volto, y si yo me fuere, a preparar tanto. Volveré de nuevo, tarde contigo, no se martes, en mi casa de mi Padre amó, arras para ti, en la casa de mi Padre amó, arras para ti, en la casa de mi Padre amó, arras para ti. de mi padre hay morada para ti ya durmió ya durmió ya durmió Jonathan se levantó como a las nueve por eso está despierto de mi padre hay morada para ti en la casa de mi padre hay morada para ti Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado Señor en ti tú eres tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has nunca me has dejado aunque estoy estoy confiando Señor Señor en ti estoy estoy confiando Señor 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 en ti Señor en ti confiando Señor, en ti puedo descansar, puedo descansar en la mansión. Señor, en ti puedo descansar, puedo descansar en la mansión. Señor, en ti puedo descansar, puedo descansar. Señor, en ti puedo descansar en la mansión. Señor, en ti puedo descansar, puedo descansar en la mansión. Señor, en ti puedo descansar en la mansión. Señor, en ti puedo descansar, puedo descansar en la mansión. Señor, en ti 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 puedo descansar en la mansión. Quiero ser mi fiel, yo me leo a Él, yo me leo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero ser mi fiel. Solo a Cristo yo me entrego, yo me entrego, quiero ser mi fiel. Gloria a Dios En tu presencia Quiero estar en tu presencia Señor Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Váme de beber De tu manja Sí Señor Váme de beber Necesito adorar Sí Señor Necesitamos más de mí Dáme de beber De tu manja Dáme de beber Necesito más Necesito más Sí Señor Jesús Necesitamos más de tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito más de mí Dáme de beber Dáme de beber Necesito más Dáme de beber De tu manja Dáme de beber Necesito más Necesito más Necesito más Están durmiendo Dáme de beber Lo podemos perder si nos descuidamos Pero te pedimos papito Que nunca perdamos el gozo De nuestra salvación papá Sabemos que solo el pecado Puede quitar el gozo de la salvación Por eso papito queremos Que nos des un sueño reparador Un nuevo amanecer Y que podamos descansar Tus cuidados papito Por aquellos hermanos papá Que están sufriendo Por aquellos que están Los atacó el virus papito Papito ten misericordia De aquellos que necesitan papá Ser fortalecidos en esta hora Quizás hay algunos que están Aislados de su familia Y no pueden tener papito Sus cuidados desde un familiar Padre tú que eres Fiel en gran manera Puedes enviar al Espíritu Santo Que les haga compañía Y donde ellos están sufriendo Y darle la salida papito Para que ellos puedan un día Testificar de que tú les diste Es una oportunidad Papito para aquellos Que están a cuenta Si ya te los quiere llevar Pues tú les pondrás paz En su corazón Pero todos aquellos Que no están preparados Todavía papito No permitas que ellos se vayan Papito por favor Te pedimos papá Por aquellas familias papás Que están necesitadas De un milagro Aquellas familias papito Que necesitan Papito que tú te manifiestes A favor Papito por aquellos Que están enfermos papás Por favor Que ellos te conozcan Como sanador papito Tú sabes que una de las cosas Que me motiva a mí De leitarme en tu presencia Es porque te conozco No solamente como Dios salvador A través de Jesucristo Te conozco como sanador También Tú sabes cómo estaba mi vida Papito Estaba destrozada Pero hoy que estoy restaurado Puedo interceder Por aquellos papito Que no lo están O por aquellos Que necesitan conocerte Como sanador Quizá muchos te conocen Como salvador Pero ahora necesitan Sanidad Papito Cubre nuestras familias papito Te agradecemos Porque tú has guardado Nuestras familias papá Solo te pedimos papito Que seas propicio Y nos sigas guardando Y que podamos ser Papito de bendición En este tiempo Donde hay necesidad Tú sabes que no No me pongo solamente Por estar Anunciando estas alabanzas Sino para Motivar a la gente Papito Que si tenemos el gozo De nuestra salvación Tenemos todo Si tenemos a Cristo Tenemos todo Papito Gracias porque nos ha dado Provisión Gracias porque Has suplido papito Nos ha faltado Nos ha faltado papá Y te pedimos que proveas Para aquellos que no lo tienen Papito Trae la La paz a los corazones Papá Esa paz que Nuestro Señor Jesucristo Prometió Que es la que Sobrepasa Todo entendimiento Papito La paz de nuestro Señor Que nos dejó No es como la que El mundo da Sabemos papito Que nosotros tenemos paz Porque Es esa paz Que es el fruto Del Espíritu Santo De nuestra vida Papito Gracias por mi Mi sobrina Por su esposo Por sus niños Gracias por mi hijo Papito Que ya está Descansando ahí Gracias por mi esposa Mis otros hijos Por mi nuera Por mi nietecita Papá En el nombre de Jesús Yo te pido papito Por cada uno De mis familiares Mis cuñados Papá Por mi suegro Papito Que son personas Que son personas mayores Que necesitan Papito Que están recién nacidos Que están recién nacidos Que juntos nos gozamos Como nos hemos gozados Por todas las peticiones Papito Que me han hecho llegar Papá Así como lo han hecho Así como lo han hecho con nosotros Muchos camino Que este tiempo Gracias por mi nietecito Papito Y a mi me toca A las 6 de la mañana 7 papá Donde estaré Des rodillas Pidiéndote siempre Por aquellos Que están necesitados De un favor De tu parte Papá Gracias porque te conozco como un Dios que da respuesta a nuestras peticiones. Aquellos que te pedimos papito, conforme a tu voluntad, tú nos contestas. A mí me has dado ese regalo, papito, de conocerte como un Dios que contesta nuestras peticiones cuando llegamos de esta manera, reconociendo que somos necesitados de ti. Papito, en el nombre de Jesús, tú sabes los que quedaron conectándose hasta el final con nosotros. Te pedimos que los bendigas y que les des la porción que ellos necesitan, papito. Sé que están aquí, papito, algunos orando con nosotros todavía. Bendícelos de una manera especial. Bendíceles, papito. Dale la gracia, dale la sabiduría para entender que necesitamos cuidar este cuerpo, aunque es un cuerpo de bajeza, pero es el templo y morada del Espíritu Santo, papito, que es donde el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Le pedimos, papito, que nos des el privilegio que podamos entender que este corazón necesita ser limpio para que el Espíritu Santo produzca y dé fruto ahí, que el fruto que dé ese amor, papito, y que nos amemos entre nosotros como hermanos, como familia, y que amemos a aquel que necesita todavía la salvación. Papito, solo con el amor que es fruto del Espíritu Santo, podemos amar de esa manera. Ayúdanos para tener fe, para ser paciente, papito, para esperar ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si nos toca estando vivos, sabemos que seremos transformados, dice tu palabra, pero si partimos a la eternidad de esa tumba, resucitaremos primero por ser hijos tuyo, buen Dios. Padre, gracias. Quizás no hay palabras para expresar, papito, lo tan agradecido que estoy, papá, que me ha dado este privilegio de poder compartir con mi sobrina, con su esposo, con sus niños. Papito, es un regalo que tú sabes cuánto agradecimiento tengo en mi corazón, papá, que me ha dado el privilegio de que puertas se hayan abiertos, donde yo he podido vivir un tiempo, y han quedado precioso recuerdo, papito, yo no sé cuánto tiempo vamos a tener aquí, pero queremos, papito, disfrutar el tiempo que podamos estar acá. Papito, yo sé que tú eres Dios de tiempos, de oportunidades, pero este es el tiempo que me ha dado de poder disfrutar a mi familia. Tú sabes cuántos años no les he podido disfrutar, porque tú tienes tiempo, papito, y hay muchos de mis sobrinos que ya están restaurados, papito, ellos ya tienen una directriz como seguirte, ellos ya saben cómo acercarte al trono de tu gracia, pero tú sabes que hay más sobrinos que todavía, papito, no saben cómo llegar a tu presencia, pero este es el tiempo que viene para ellos, papito, para que ellos puedan deleitarse buscándote de ti y buscando de ti, para que los puedan disfrutar, papá. Sabemos que somos una familia numerosa, papá, para ser bendecidos, para bendecir, papá, los bendecimos a su esposa, papito, por mi sobrino, Ale, papito, te pido en el nombre de Jesús, restaurarlo, papá. Tú sabes cuántos años yo te he pedido, papito, por la vida de él, tú lo puedes restaurar, papá, él puede ser un hombre de gran testimonio el día de mañana, papito, en el nombre de Jesús, tú lo puedes hacer, papá, para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible, será algo posible para Dios. Así es, padre, no hay nada imposible para ti, papito, para ti no hay nada imposible, tú puedes cambiar, papito, si lo hiciste conmigo, papito, tú sabes cómo estaba mi vida destrozada, al borde de morir, papito, y me ha restaurado, me siento tan bendecido, papá, y por eso tengo fe, papá, de que mi sobrino lo vas a restaurar para testimonio, papito, aquellos que no creen, papito, que tú eres capaz de cambiar al al más vil pecador, papá, tú lo puedes hacer, yo te conozco, papito, papito, te pido por Noel, por Manuel, papito, hombres que han honrado a sus padres, que ellos te puedan conocer, papito, ellos puedan un día, papito, conocerte, y que ellos puedan deleitarse ya directamente con esa aprobación que el trono de tu gracia solamente podemos llegar arrepentidos de los pecados, humillados, podemos llegar, papito, bendice a Wilson, que está, papito, en ese proceso de sanidad, sabemos que la sanidad es progresiva, papá, muchas veces tú nos permites que la disfrutemos de un solo porque tú quieres, papá, ir trabajando poco a poco para que vayamos entendiendo lo misericordioso que eres, por eso te pedimos una sanidad, papá, en el nombre de Jesús, gracias, papito, sabemos que estamos en un tiempo muy precioso, papito, porque muchos de aquellos que no han practicado la oración, papá, te empezarán a conocer, se empezarán a relacionar contigo por medio de la oración y nunca serán igual, papá, nunca serán igual, papito, porque tengo más de 16 años, papito, de estar relacionándome contigo por medio de la oración, papito, y nunca me arrepiento, nunca me canso, por eso llego hasta esta hora, puedo amanecer, seguir mañana, así ha sido la trayectoria, papito, de todos estos años, porque estoy tan agradecido, papito, tú sabes, no tengo miedo a morirme, lo que sí quiero, papito, es tensión de vida, para seguir anunciando la verdad, para seguir anunciándole, papito, a las personas que tú eres Dios de oportunidades, para eso, papito, quiero vivir más, para eso, papito, para seguir pregonando el glorioso evangelio, papito, pero si es el tiempo que tú nos vas a llevar, papito, ponnos paz en el corazón, pero si nos vas a extender el tiempo, de igual manera, capacítanos para seguir siendo de bendición, papá, muchas gracias, porque eres bueno, gracias, papá, bendice a los siervos que están allá en Honduras orando, ya llevamos, papito, 28 días de estar orando sin parar, papito, desde que se comenzó, no se ha roto esa cadena, papá, bendice a las familias, papito, por las que hemos estado orando, las familias pastorales, papito, sabemos que los hijos son los que sufren más, papá, porque la gente siempre piensa que los hijos de nosotros como siervos tienen que ser intachables, papito, ellos tienen imperfecciones, también igual que nosotros, pero te pedimos que tengas misericordia de ellos y los restaures completamente, papá, por aquellos que tienen hijos, papito, que andan en pecado, que están destruidas su vida, papá, regresalos a casa, papito, tráelos con lazo de amor, papá, por favor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, señor, en el nombre de Jesús, gracias, señor, te amamos, papito, gloria al señor, yo les bendiga, amados hermanos, Edith de León, saluditos, gracias por acompañarnos, los que estuvieron aquí con nosotros, hemos estado orando y hemos estado y vamos a seguir hasta mañana, primero Dios, yo creo que Dios ha sido bueno, Sandrita, Cedillo, saluditos, hermano Julio, saluditos, y quedo por ahí, no sé quiénes están todavía, pero.